Lucas, como va Lucas, el pop rock como siempre cada día con más seguidores y creadores ha generado este año una gran cantidad de video clips y creo que entre ellos muchos son muy muy interesantes creo que es bueno recordar los nominados a video pop rock Nominados premios Lucas 2014 Mejor video, música, rock, pop Cresis de Minta, punto cero, dirige Claudio Pailón Cresis de Minta, punto cero, me voy al desapego, antes que las cuidas Y es que voy hidratando en mi alma Yancruz, espacios para hacerte feliz, director Yancruz Osam y David Blanco, ya no más Dirigen Eizver Acosta, Hernán Cepeda y Aidee Fornalis Nube roja, control, dirige Jorge Perugorrilla Música Música Figueirán, equivocado, dirigen Omar Leiva y Mauticio Figueirán. Mejor video, música, rock, pop. ¿Cuál será? Dos grandes amigos. Osamos y David Blanco. Ya no más. Dirección es de la Costa. Hernán Cepeda y Aidee Pornavis. Felicidades. Gracias. 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 Muchas gracias a los Lucas, muchas gracias Jurado, muchas gracias a toda la gente que sigue Pop Rock y le dedico este premio a todos los músicos que hacemos este género, a David y a todos los que hicieron el video. Muchas gracias. Gracias Osamo por invitarme, gracias a nuestros fans, a Lucas, a todos los presentes aquí y los que nos están viendo en televisión. Un beso grande, muchas gracias. Felicidad. Óigame, veo la batería descargada, vamos, eh.